La experiencia urinaria de esfuerzo ya lo clasificamos clínicamente y tenemos el grado 0, la paciente que se orina pero que yo no lo demuestro, grado 1, paciente que anatómicamente parece normal pero se le escapa la orina y si lo demuestro y entonces aquí es donde el éxito más del 90% es con la rehabilitación del músculo de suelo pélvico y estos pacientes son los que representan más del 80% de la consulta de incontinencia. O sea, es muchísimo lo que se puede hacer y vamos a ver lo que estamos haciendo. ¿En qué consiste la rehabilitación? Los conocidos ejercicios de Kegel desde 1940 cuando el doctor Arnold Kegel los describió y lo comenzó a utilizar de sus pacientes desde ahí hasta esta fecha siguen estando vigentes, siguen siendo funcionales. ¿Cuál es el problema? El problema es que los médicos debemos explicarle al paciente cómo se hace un ejercicio de Kegel. Si nosotros no lo entendemos, ¿cómo lo podemos explicar y qué resultados esperamos? Por supuesto, manos. Y esa es una de las cosas que desilusionó y se abandonó por mucho tiempo el uso de estos ejercicios. Pero ahora se ha retomado porque sabemos que es el trabajador de la salud, no lo sabe hacer, no lo sabe enseñar, el paciente no lo entiende y por supuesto regresa 3, 4 meses después a la consulta. ¿Cómo le fue señora con los ejercicios? Mal doctor, yo estoy probado. Ah, pues la voy a operar. Bueno, entonces, pero es porque no estamos haciendo las cosas adecuadamente. Entiendo yo que alguien les va a explicar exactamente cómo son estos ejercicios, pero podemos apoyarnos de un biofeedback que es un sistema que nos permite retroalimentarnos y saber si lo que estamos haciendo está bien hecho. Yo creo que eso es importantísimo. Todos quisiéramos saber si lo que hacemos está bien hecho, porque si no, no tiene razón de hacer nada. Entonces, esto, para ustedes, debe ser fundamental para poder medir resultados de las terapias que estén implementando. También puede ser o no apoyado por electroestimulación. Voy a apurar porque ya me están corriendo. Bueno, ejercicios de Kegel, el conjunto de músculos púbocosigios es lo que tenemos que estimular. Estas son parte de las funciones, control del flujo de orina, contracciones durante el orgasmo, control del precatorio y la innervación a través del nervio pudiendo en las ramas sacra de C2 y C4. ¿Por qué lo pongo? Porque también hay otra cosa que se está haciendo ahora, se llama neuromodulación y está funcionando impresionante. Y es algo mínimamente invasivo, que también puede ser una área perfectamente explotada por ustedes. Grado 2 y grado 3, hacemos cirugía. En grado 2, cualquier tipo de cirugía le va a ir bien, pero grado 3, esto es lo que estamos haciendo ahora. Si se fijan en el punto de la unión retrovesical, colocar un cabestido para volver a dejar eso en su sitio y poder coaptar la salida de orina. Excelente resultado. Bien, la incontinencia de urgencia. No me voy a detener. Aquí lo importante es que hay un deseo inminente, un deseo insoportable de orinar. Eso es lo que precede a la pérdida de orina involuntaria. Ahora, rápidamente, nosotros para poder llevar a cabo la micción, tenemos un control o un centro de la micción a nivel cortical, a nivel continuo y a nivel sacro. ¿Qué es lo que sucede? Normalmente la vejiga, durante la fase de llenado, va a comenzar a acumular orina sin que nosotros nos percatemos. Hasta que llegue a los 350 CC, tenemos ese deseo de orinar que lo podemos posponer y decimos, no, tengo deseo, pero voy a otro momentito. Pero cuando llegamos a los 400, 450, hay que ir a orinar. En ese momento, lo que sucede es que hay una línea con las fibras aferentes, informan a los centros de la micción que la vejiga está llena. Y de forma voluntaria, nosotros aceptamos la orden del cerebro para poder ir a orinar. Lo que sucede es una contracción del músculo de trozor y apertura de la uretra y vaciamos. Bien. ¿Qué es entonces lo que ocasiona una incontinencia de urgencia? Es una hiperactividad del músculo que presenta contracciones no inhibidas. Entonces, normalmente estábamos diciendo que tenemos que llenar esas vejigas y que nos demos cuenta. El paciente que tiene incontinencia de urgencia, tiene 200 CC de orina y siente deseos no avisados de orinar y llega a tener escapes. Es por un músculo de trozor que no está siendo gobernado como normalmente es de forma voluntaria. ¿Cómo hacemos diagnóstico? Siempre historia clínica, una buena exploración neurológica y esto es la urodinamia. Es hacer al paciente que orine de la forma fisiológica como normalmente lo hace. Se traduce en unas gráficas y estas son las contracciones del músculo que nos hace el diagnóstico que es el músculo. No está siendo gobernado, se contrae y por supuesto ocasiona incontinencia. ¿Cuáles son los tratamientos de la vejiga hiperactiva? Contamos hoy por hoy con medicamentos para controlar esas contracciones, pero si ustedes se fijan, la rehabilitación es fundamental en este tipo de pacientes. La reeducación vesical, que tampoco hacemos un jurólogo porque no tenemos tiempo, porque estamos llenos de la consulta por muchas razones. Pero este es otro campo amplio, interesante de reeducar una vejiga. La neuromodulación saca, que consiste básicamente en un par de agujitas con unos sensores, hacer alguna neuroestimulación para reeducar la vejiga de una forma dirigida. Con un aparatito que el paciente trae ahí con el teléfono. Súper bien los resultados. Y estamos haciendo ahora inyecciones de toxina mutilínica para controlar esas contracciones. ¿Sigue? Bien, ¿cómo la vamos a tratar? Hay otra incontinencia que es la mixta, no voy a detenerlo mucho, es la combinación de la de esfuerzo y la de incontinencia, y los tratamientos son muy similares. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Tenemos que involucrarnos en reventar el piso pélvico, entender cómo están dispuestos estos músculos, cuáles son las funciones, y nos vamos a dar cuenta de todo lo que podemos lograr con ello. Entonces, es tan sencillo la reventación del piso pélvico, entendiendo cómo son los ejercicios, cómo se tenía que hacer, pero aquí hay un par de vacíos que se los voy a dejar para el ponente que hable de esto, porque aún hoy por hoy no se sabe cuánto tiempo debe durar la contracción del ejercicio, cuánto tiempo de relajación, cuántas sesiones, de cuántas repeticiones debe estar constituida la sesión, cuánto tiempo y cuánto es el tiempo que duran los resultados. Todas esas son preguntas que todavía están en debate, y los resultados son buenos, pero no tenemos ninguna completamente definida. Esos son temas que todavía están ahí, muy interesantes para que los tomen en cuenta. Es una contracción activa de los músculos del suelo pélvico, ya hablamos del biofeedback, el sistema este, que nos va a permitir una vez que el paciente esté ya entrenado, que lo desarrolle y obtener resultados adecuados. Bien, ¿dónde estamos? En El Salvador, en rehabilitación del músculo del suelo pélvico. Pañales. Exactamente. Aquí. Estamos en pañales. Yo tengo pacientes que no hay lo que hacer con ellos, ¿sí? Porque no, al menos que si alguien le da su tarjeta, no le puedo decir a alguien que vaya a tal lugar y le van a dar rehabilitación. No hay. ¿Sí? Entonces, estamos aquí. Pero como somos sanadoreños, estamos viendo hacia el futuro y queremos caminar en la dirección correcta, si nos vamos a involucrar en el piso pélvico. ¿Sí? Para involucrarnos, pues hay que comenzar a buscar cuáles son las formas de rehabilitar ese piso pélvico, qué aparatos, qué dispositivos hay para ayudarnos a eso y, por supuesto, involucrarnos más y más y más en este tema que está no solo interesante, sino que comentado. Bueno, ¿y por qué tenemos que hacer? ¿Por qué queremos meternos a esto? Simple y sencillamente por esto. Existen datos clínicos con alto grado de recomendación sobre la eficacia en la incontinencia urinaria de esfuerzo, leve y moderada. ¿Cuál es una leve y moderada? Uno, dos y tres. Entonces, casi de la clasificación, ustedes podrían quedarse con casi todo. La cirugía está restringida a algo más pequeño. ¿Sí? Entonces, otro dato a tener en cuenta, el aumento de la satisfacción del paciente con sus relaciones sexuales al convertirse en la musculatura del periné en un elemento activo durante el coito. Esto, lo pongo, porque hoy por hoy está de moda el reconhecimiento marginal y se está haciendo con láser, con electroestimulación, y lo que están haciendo es una rehabilitación indirecta del tubo coxí, con resultados muy, muy buenos. ¿Sí? Bien, ¿y hacia dónde debemos ir? Bueno, debemos pensar en grande y en poco tiempo debemos tener una unidad médica de la continencia. Para eso necesitamos un equipo multidisciplinario. No puede el fisioterapeuta solo hacer esto, porque necesita alguien que se lo refiera y se lo refiera bien diagnosticado. Necesita alguien que pueda hacer neuroestimulación, que son procedimientos mínimamente invasivos. Necesita de un buen diagnóstico. Necesita de un internista que le colabore en los temas metabólicos, como la diabetes, la hipertensión, medicamentos, etc. Si nosotros no pensamos en un futuro de trabajo multidisciplinario, vamos a seguir como hasta hoy, en Pañales. Con esto termino, para que son estudiantes y se maten. Gracias. Gracias.